Que lidaremos en el doy de la mara Que lidaremos en el doy de la mara Penses i figues en ous i olives Penses i figues en mel i mató Penses i figues en ous i olives Penses i figues en mel i mató Que lidaremos en fillet de Maria Que lidaremos en el doy de la mara Penses i figues en mel i mató Lidaremos en mel i mató Lidaremos en mel i mató Penses i figues 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 en mel i mató ¡Suscríbete! Maduraran en el dia del ram, si no maduren el dia de Pasqua, maduraran en el dia del ram. ¡Suscríbete!